Lo primero que queríamos señalar es que Euskal Herria Bildu se sitúa hoy detrás de esta pancarta para denunciar el accidente que sufrieron los familiares del preso político vasco Michel Turrientes el otro día cuando iban a la presión de Herrera de la Mancha. Por suerte no resultaron heridos, pero todos y todas sabemos que este tipo de accidentes puede tener otro tipo de consecuencias, consecuencias que creemos que hay que evitar a toda costa y para ello hay que acabar de una vez por todas con la dispersión. La dispersión es una lacra que vulnera derechos humanos básicos y en ese sentido tenemos que decir que Euskal Herria Bildu se va a situar detrás de esta pancarta cada vez que ocurra un accidente porque creemos que esta denuncia tiene que estar presente en todo momento. Para la reproducción del conflicto hay que acabar con toda abominación de derechos y este es uno de ellos.